la operación Carlota. Carlota fue una negra africana que se alzó contra los españoles y fue muerta, fue asesinada. Se le puso en honor a ella operación Carlota. Empiezan a llegar los cubanos en barcos y se manda primero una avanzada de tropas especiales en aviones, unos aviones viejos británicos que había en Cuba que tenían que hacer varias escalas para poder llegar. Les cuento muy rápido esto porque las escalas después, Guyana y Barbados lo presionó a Estados Unidos, no podía ser escala y tuvo que Cuba inventar unos tanques más grandes de combustible para poder llegar hasta Brazaville y hasta Luanda, hasta el puerto de Luanda. Bueno, será, este fenómeno empiezan ayer los cubanos, ya que Fangondo está ahí prácticamente tomado por las tropas del FLN y de Isaires y la Unión Soviética en ese momento había mandado cinco cohetas, es decir, cohetas múltiples, BM-21 que se le llamaba, que eran violentos, además de algunos cañones. Y estas tropas especiales que van los cubanos, cerca de unos 20, van aquí Fangondo y empieza la ofensiva contra el FLN y las tropas de Isaires. Según dice Holden Roberto, después porque Holden Roberto como era lógico no entró a combatir, allí perecieron más de 300, 340 miembros del FLN sin contar las tropas de Mobutu CCC. Ahí se paró la ofensiva en el norte. En el sur, después de eso, después de Benguela, las tropas surafricanas siguen avanzando y llegan hasta Evo. Y hay un encuentro ya con los asesores cubanos, con los combatientes cubanos y se detiene a las tropas surafricanas. Fueron violentos los combates estos, fueron muy fuertes. Y ya de ahí se para la ofensiva surafricana, va a tomar un tiempo y ese tiempo lo aprovecha Cuba para empezar entonces la contraofensiva. En resumen, ya en marzo, Suráfrica tiene que retirarse. Ya se habían retirado los aireses y todo eso se habían sacado. Es decir, la ofensiva también fue hacia el norte, se fue limpiando toda la parte norte con las tropas angolanas cubanas y hacia el sur, la ofensiva contra las tropas surafricanas, que tienen que retirarse en marzo. Es decir, en solo 4 meses se logra por primera vez derrotar al ejército surafricano, que era el de las amenazas blancas. Allí en el norte también estaban las tropas de aquel famoso mercenario, Bob Dinar, que también asesinó cantidad de africanos en el Congo. También las tropas fueron diezmadas, eran más de 100 miembros de esta agrupación. Y se firman entonces los acuerdos. Prácticamente allí mismo en la frontera se firman estos acuerdos. Pero Suráfrica continúa. Ya Cuba tenía en ese momento 36.000 hombres, se decide dejarlo en 20 y después ir sacándolo. Pero se tiene que detener porque Suráfrica continuaba entrando. Empiezan los ataques violentos. En el 78 ocurre la matanza de Kazinga. No sé si ustedes, algunos conocen o han oído hablar de la matanza de Kazinga. La matanza de Kazinga era un campamento de namibianos que salían de Namibia. Namibia, aquí está Namibia, Suráfrica está aquí y Suráfrica tenía tomado toda Namibia. País muy rico. Pero después de los alemanes que la colonizaron, los ingleses que la colonizaron, se quedó Suráfrica dueña de Namibia con más de 300 años. Cuba planteaba desde el primer momento hacer la resolución 435 de Naciones Unidas que le daría la independencia a Namibia, pero los surafricanos no querían de ninguna forma. Bueno, los surafricanos siguen los ataques, estos ataques hacia el norte de Angola, es decir, la parte sur de Angola, en la parte norte de ellos. Ocurre lo de Kazinga, eran más de 3.500 namibianos que estaban ahí civiles todos, nada más que eran unos 10 o 12 combatientes namibianos los que estaban en ese campamento. Eran mujeres y niños que salían huyendo de la represión surafricana de la Pajé y estaban en ese campamento, estaba a 250 kilómetros de la frontera con Namibia, es decir, estaba muy lejos. No se pensaba que fueran a llegar allá. Fueron tropas de la transportada, primero los surafricanos bombardearon con sus aviones el campamento y después tropas de la transportada se lanzaron en el campamento y empezaron a asesinar con cuchillos, con ametralladoras a todo el que encontraban por ahí, niños, mujeres, mujeres en estado. También tenía la foto aquí, que es una lástima para que vieran qué clase de matanza en una trinchera, que tuvieron que abrir dos trincheras enormes y estaban todos los cuerpos tirados allá. Y hay un contingente de cubanos que está en un pueblo cercano, un chamotete. Cuando le dan la alarma que estaban atacando el campamento, ya los surafricanos empiezan a poner minas por donde podrían venir los cubanos. Y además de eso, la aviación empieza a golpearlo. Es decir, los cubanos salen en desbandada para allá en los blindados y en camiones a tratar de ayudar a estos namibianos. Y en ese trayecto, cerca de 20 cubanos mueren, además de muchos heridos, porque la metalla fue violenta, pero siguieron avanzando, a pesar de eso siguieron avanzando. Tan es así que los surafricanos en sus libros planteaban que se habían tomado prisioneros en el campamento ese. Y eso no fue verdad. Yo hace poco hice un libro de Suapo, de la Suapo, de toda la Suapo, y entrevisté a varios combatientes directamente de allí hasta el segundo jefe del campamento, porque el primer jefe del campamento lo mataron desde el primer momento. El avión cuando tiró, lo mató. Y me decían que ningún, ningún namibiano fue preso. Cuando ellos vieron que los cubanos venían avanzando, los helicópteros vinieron a recogerlos, dejaron todas las cosas, hasta la camilla las sacaban para poderse llevar, los heridos sin camilla y salieron como los norteamericanos en Vietnam, colgados algunos en el helicóptero por no poder enfrentar a los cubanos. Eso detiene la salida de los cubanos de Angola. Ocurre otro ataque en Kangamba, que es un lugar prácticamente un poquito más grande que un campo de fútbol. Y allí estaban 88 cubanos, más cerca de 250 angolados, y son cercados por cerca de 6.000 unitas de tropas especiales de la unitas. Esta gente estuvieron combatiendo por más de 10 días en ese lugar, con bombardeos y todo, se enterraban prácticamente en tierra. La aviación cubana no podía llegar allá, pero llegaban en helicópteros. Los helicópteros le llevaban habituallamiento, le llevaban cosas, se llevaban heridos, hasta que después vino una ofensiva cubana que los pudo sacar. Pero eso duró 10 días allí. También hubo muchos muertos, hasta el doctor que estaba, sufrió primero una herida grande y a sí mismo estaba atendiendo a los heridos y decía que había que atender los heridos primero y después cayó un rocket y lo mató a él también, al médico cubano. Es decir que todas estas cosas impiden que Cuba salga de Angola, porque además ya estaba dos santos y decían que si se iban las tropas cubanas, se perdería Angola con toda la fuerza que tenía en su lado. Para irle un poco más rápido, en el año 85 los soviéticos estaban dirigiendo la táctica en la parte sur de Angola y le dicen a los angolanos tirar una ofensiva contra Yamba, que era el campamento que tenía Sabimbi. Jonas Sabimbi en la parte de abajo, que había que destruirlo. Esto fue violento, los cubanos se opusieron, los militares cubanos se opusieron a que hicieran esta ofensiva y como es lógico, Suráfrica los golpeó por completo, tuvieron que retirarse. Pero en el 1877 vuelve a repetirse la misma operación y los soviéticos vuelven a insistir que hay que sacar a Sabimbi. Pero en esta vez los surafricanos, en vez de dejarlo ahí, siguieron y siguieron y prácticamente tenían los cuatro o cinco batallones de Angolanos los tenían desbaratados. Dos Santos, el presidente Dos Santos va inmediatamente a Cuba, se reúne con Fidel y le dice que si desbaratan ya estos batallones que tenían prácticamente, Angola iba a aparecer. Y se decide entonces enviar un refuerzo grande para Cuito Conavales, que fue a donde se habían ido las tropas de Angolanos. Y se le dice a Dos Santos que con la condición de que Cuba fuera el que dirigiera ya los ataques, que Cuba fuera el que tomara toda la estrategia de los ataques que se iban a realizar. Esto sucede, como ya más o menos Cuito Conavales se conoce, fue una ofensiva cubana que aguantó a los surafricanos, pero todavía los surafricanos tenían la aviación y estaban golpeando con la aviación y además con unos cañones grandes G5 y G6 que tenían un largo alcance de cerca de 300, 200 kilómetros. Era muy grande el alcance que tenían y no se podían detectar porque la aviación cubana no llegaba, estaba muy...